Los árbitros. Tenemos muy claro que el respeto a los árbitros es un punto vital para la formación del niño. A los padres que acuden a nuestros cursos les dejamos muy claro que los niños van a imitar en este tema lo que hagan los padres, por lo que es de gran responsabilidad. No me gusta que le grites al árbitro, él no me ha hecho nada. Es inevitable que muchas decisiones del arbitraje influyan en el resultado del partido. El árbitro es una figura en la cual tiene que existir porque si no no podría haber partido y lo que tenemos que hacer es que tenemos que estar al margen de lo que hacía el árbitro. El árbitro se equivocará unas veces a favor y otras en contra. Si se juega a favor también puedes verlo pero lo que no puedes es meter dentro del partido, meterte con el árbitro y dejar que arbitre. El árbitro si se equivoca se juega a favor de uno y a favor de otro. Y nunca, yo no creo que el árbitro nunca quiera ser partidario de un equipo o del otro. Lo que quiere es que los niños jueguen y disfruten. Entendemos que la formación está por encima del resultado y asimismo somos conscientes de que vamos a cometer muchos errores. El delantero fallará un gol, el defensa será desbordado por un atacante, el entrenador se equivocará en un cambio, todos erramos. El árbitro, como un elemento más del juego, también se equivoca. El fallo del colegiado es un elemento más del juego del fútbol. Los padres debemos aceptar que no siempre las cosas salen como queremos. Es que en la vida no salen las cosas como nosotros queremos y las cosas hay que asumirlas. Cuando el árbitro señala una falta que no es del agrado del deportista, el niño se enfrenta a una situación similar que se repetirá muchas veces a lo largo de su vida cuando las cosas no salen como uno quiere. Es importante que acepte esta situación como parte integrante del juego y la resuelva de la mejor manera posible, a pesar de que esto no le favorezca en el partido o considere que es una decisión injusta. Si nosotros los adultos protestamos de forma irada las decisiones del árbitro, ¿qué ejemplo les vamos a dar a nuestros hijos? Damos mal ejemplo y no dejamos que el niño supere las cosas que le digan los árbitros. Los padres hemos de aprender a aceptar a la autoridad. Nosotros somos los papás, venimos a llevar al chaval a jugar y el árbitro es el juez que hace y dice partido. Podemos no estar de acuerdo con la decisión del árbitro, pero nuestros hijos tienen que entender que el árbitro es el que manda. Ayudemos a nuestros hijos a que aprendan esta lección tan importante que nos ofrece el fútbol y que tantas veces podrán aplicar en su propia vida. Si queremos que nuestros hijos se comporten de forma adecuada, seamos el modelo adecuado. Si insultamos al árbitro, ellos también lo van a hacer. Si un padre respeta a las personas que rodean el entorno deportivo, seguramente su hijo también lo hará. Seamos un modelo positivo para nuestros hijos. Los árbitros con los que nos vamos a encontrar en esta competición deportiva están en proceso de aprendizaje, igual que nuestros hijos. Cuando vemos a nuestro hijo fallar, comprendemos que está aprendiendo y no nos enfadamos. Lo mismo ocurre con los árbitros y muchas veces este aspecto no se tiene en cuenta. Los árbitros, como personas que son, aunque nos parezcan a nosotros que hacen injusticias, sobre todo tienen que ser muy respetados. Si no respetamos a ellos, ¿cómo quieres que los niños respeten al árbitro? Debemos explicar a nuestros hijos lo conveniente de que acepten que la gente se equivoca. Y que las cosas nunca se harán como quieren, pero hay que volverlo a intentar y levantarse y seguir adelante.